Muy buenas noches con María Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen. Recordemos el último episodio que vimos del encuentro de San José con la Santísima Virgen. Ellos al verse se dieron cuenta de la santidad que cada uno tenía y esta entrevista fue breve, no fue de mucho tiempo, fue no sé cuántos minutos pero algo muy muy cortito. San Simeón les presentó, ellos se miraron y cada uno de los dos interiormente hizo un acto de reverencia hacia el otro porque la Santísima Virgen lo veía a San José como superior a ella y San José le veía a la Virgen como superior y era verdad porque en santidad, en elección, la Santísima Virgen es incomparable, superior a San José, pero en el plano humano el esposo es cabeza del hogar y así le veía a la Santísima Virgen a su prometido, él es cabeza. Entonces había esa mutua reverencia entre los dos como superiores uno del otro. El hecho es que ellos no se dieron la mano, ellos se hicieron, dieron una reverencia, se saludaron con profundidad. ¿Por qué? Por el respeto virginal que tenían mutuamente. Después de un breve intercambio de saludos, palabras, pedido de oraciones, se separaron. Cuando San Simeón acompañó a San José para despedirlo, le pidió un favor, le pidió que le obsequiase el bastón, el callado que había florecido milagrosamente. Y San José se lo dio. Y de ahí, de ese bastón, tomó los tres lirios que nacieron milagrosamente. Y sin que la Santísima Virgen se diera cuenta, San Simeón, con mucho respeto, en un momento en que no estaba la Virgen en su habitación, depositó estos tres lirios encima de su velador, de su mesa de dormir. Y en la noche, la Santísima Virgen, cuando fue a recogerse, abrió la puerta, percibió una fragancia espectacular, riquísima, que era. Era la fragancia que salían de los lirios de San José. Ahí ella vio esos lirios y ya sabía la historia de esos lirios. Qué sorpresa, qué maravilla. Ahí ella iba comprendiendo más cómo esta unión era querida por Dios, cómo ya ella percibía perfectamente que de esa unión iban a ser el Mesías. Entonces, ahí venía la incógnita de cómo iba a ser ese nacimiento. El hecho es que ella cerró los ojos, confió en Dios y nada más. Entonces, fíjense, habíamos hablado la vez pasada de cómo la piel de la Santísima Virgen se parecía a un arminio. O digamos, se puede comparar pálidamente a la piel del arminio, porque la piel de esta señora es mucho más bonita que un arminio. No sé si ustedes saben un poco la historia de cómo vive el arminio. El arminio es un animalito que vive en general en los sitios fríos, ¿no? Y a estos animalitos se los aprecia mucho porque su piel es tan, tan suave, tan espectacularmente blanca, que ha sido el adorno de capas reales de reyes. Ha sido motivo para adornar las coronas de los reyes. El arminio es blanquísimo, pero solo la punta de su rabo es negro, solo la puntita. Entonces, a veces en las capas reales se encuentra ese blanco del arminio con unos puntitos negros. Ahí eso recuerda esa combinación que tiene el arminio del blanco con el rabito negro. Ahora, ¿cómo cazan a los arminios? A los arminios los cazan de una manera bien curiosa, pero que tiene mucho simbolismo. El arminio es un animal limpiecísimo. Él no tolera mancharse, abomina una mancha. Siempre está blanco, limpio, cristalino. Entonces, los cazadores cuando quieren atrapar a un arminio, lo van acercando, lo van acercando, porque es un animal muy ágil, ¿no? Es así muy movidizo, como el zorro, como la ardilla. Entonces, lo van acercando, lo van acercando, hasta llevarlo a un lugar sucio, un pantano. Y cuando el arminio llega al pantano, o al sitio que está sucio, que prepararon los cazadores, el arminio ya no tiene escapatoria. Tiene a los cazadores atrás y el lodo adelante. Y él podría pasar el lodo para salvarse. ¿Qué hace el arminio? El arminio se deja cazar. Prefiere ser atrapado por los cazadores a mancharse con el lodo. Ese es el símbolo de la pureza. Es el símbolo de la castidad. Por eso es que se compara, es decir, una forma de comparar muy pálida, la piel de la virgen con la piel de un arminio. Por lo que es blanquísimo y puro, virginalísimo. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen. Hoy en día el demonio tiene un plan para destruir la pureza, destruir nuestra pureza, sobre todo con el internet, las imágenes. Cuidado. Ahí entra Satanás. Ahí entra el demonio con el lodo. Nos envuelve en el lodo. Nos destroza. ¿Qué hay que pedirle a la Virgen? Esa pureza, esa castidad. Esa como qué virginalidad, no digamos de personas casadas en el sentido más natural, sino una virginidad para los casados en un sentido espiritual, es decir, ser fieles. Esa es la virginalidad, digamos así, de los casados, el mantenerse fieles. Y los solteros, pues evidentemente ya se sabe. Y los religiosos, ni se diga. Tenemos obligación de ser así, virginalísimos. Evidentemente hay grados de virginalidad, hay grados de castidad. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos dé ese alto grado de virginalidad, de castidad, de pureza. Entonces, ay Padre, pero usted no sabe mi vida cómo fue, cómo es. Mire, con la confesión, todo se restaura. Todo vuelve a ser inclusive mejor que antes. Fíjense que el Monseñor John Clark comenta que cada vez que nos confesamos, la última confesión de nuestra vida deja nuestra alma más blanca y más pura que en el día del bautismo. Así es. No, pero yo rompí vajillas. Usted no sabe lo que hice. Mire, manché aquello. Quebré este otro. No se preocupe. Todo se restaura desde que me confiese. Por eso, acudamos lo más pronto posible a la Sagrada Confesión y la oración indispensable. No se olviden el Santo Rosario diario. Antes de terminar, quería exhortarles, animarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Buenas Noches con María. E inclusive les pido a ustedes hacer mucha propaganda y les hago un desafío también. Un desafío. Estamos en el mes de María. Mientras más propaguemos la devoción a la Santísima Virgen, mucho más almas se van a salvar. Tenga seguridad. Y nosotros, cada uno, somos instrumentos de esa salvación. Yo que les hablo y los que escuchan también. Yo les hago un desafío. ¿Por qué hasta que acabe el mes de María, de aquí a pocos días, cada uno de nosotros suscribe a cinco personas más para que se beneficien de este apostolado? Hagámoslo. Ofrezcámosle a la Virgen esta pequeña ofrenda de nuestro corazón, de nuestro amor. Y van a ver cómo la Santísima Virgen nos bendice. En nuestro canal de YouTube les esperamos, caballeros de la Virgen Ecuador, para beneficiarnos de tantas gracias que Nuestra Señora nos da a través de estos medios. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre a Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sienta sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muy buenas noches con María. Salve María.